Taloé no me vino de ahí Curecofo Aconoé con me vino de ahí Curecofo no me acuerdo Taloé no me vino de ahí Curecofo Aún me no vi yo voy en un tubino de ahí Curecofo no me acuerdo A vayas que tanto es un pavo Era boquíe no es un pavo Oh mi yo voy en un tubino de ahí A vayas que tanto es un pavo Era boquire no es un pavo konoh y yo voy en un tubino de ahí Curecofo no me acuerdo A vayas que tanto es un pavo Ero interpreto Aconoé con meolate Taloé no meций ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!